hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo si voy a hablar voy a poner mi voz en un vídeo porque no sé me hacía gracia poner mi voz entonces pues bueno aquí estoy con mi voz y pues bueno el día de hoy estoy dibujando bueno redibujando un dibujo viejo que tenía por ahí guardado y lo vi y dije esto necesito redibujar porque es que es feísimo tú lo ves y tienes ganas de vomitar pero bueno al parecer es un dibujo que estoy yo con dos personajes del fortnite porque si yo juego fortnite es obvio lo verán en mi canal que tengo dos vídeos de ello y hablando de fortnite hace como una semana o dos quería subir un vídeo o de mis clips del fortnite pero la aplicación de xbox no me deja guardar mis clips si yo utilizo la aplicación de xbox para guardar mis clips porque no creo que hay otra forma y si hay otra forma seguro es más difícil así que pues no sé algo le pasó a la aplicación de xbox que no me deja entrar a la pestaña de clips y no puedo guardar ningún clip que yo he hecho de fortnite así que no sé cuándo vaya a poder hacer otro vídeo de fortnite clips entonces espero que no lo arreglen pronto porque hace mucho que quiero hacer un vídeo de clips del fortnite pero bueno la verdad que sí tuve ganas de rehacer este dibujo porque no sé es que tal vez es porque el dibujo es muy feo si sólo tal vez es que mi cara mi cara es que parezco una china que es alguien vamos es que los ojos están como como dibujas como el chiquito pero aparte de eso están como como que no sé es que es súper extraño es extraño tú lo ves y solamente no quieres volver a verlo en tu vida y también esto los otros dos también moniker y fábula se ven mal moniker parece 12 es que según en el anime en el estilo anime los hombres tienen este los ojos más pequeños que los de las mujeres pero yo aquí no me di cuenta de eso no me di cuenta de que los ojos de moniker están demasiado grandes y quedó feo y creo que aunque los hubiese hecho pequeños ahora sí se va a ver feo la verdad pero ten experiencia perdonen y también con fábula pasa lo mismo su cara es que tuve su cara y nada más quieres correr y no volver a ver a una persona que tenga esa cara parece que te va a matar o algo así no sé es que da miedo su cara y aparte tiene como que cabeza de mujer y cuerpo de hombre es que se ve fea o sea se ve deforme todos se ven deformes aquí y luego el fondo el fondo lo saque obviamente del forno es oasis sustentoso pero la el ángulo el ángulo que yo le puse porque claro yo tomé la foto de oasis cuando tomé la foto el ángulo no se lo puse muy bien y si pues si obviamente va a estar deforme y todo eso pero bueno aparte de que quería redibujarlo aparte de eso también quiere enseñarles de que yo igual dibujaba de forma yo igual dibujaba mal y si o sea no piensen que yo siempre dibujaba así de bonito obviamente que todo el mundo tiene esa parte de su vida en la que todo lo hace mal o sea todos sus dibujos quedan como muy deformes porque obviamente no saben cómo hacer las cosas como dibujar yo que sé las manos los ojos la cara todo yo que sé y obviamente va a ser un mar pero obviamente que todos tienen ese momento y bueno solo falta que el dibujo este que estoy haciendo ahorita que en unos años lo vea y diga pero que está diciendo este niño si está deforme este también solo falta eso solo falta que cuando lo vea igual esté de deforme que el anterior solamente no quiero que pase eso ahorita estuve checando cuando fue que hice yo ese dibujo este estuve como investigando por ahí para ver cuando hice yo el dibujo y el dibujo lo hice hace seis meses hace seis meses o sea así así dibujaba yo hace seis meses vamos seis meses no es tanto o sea si tú lo piensas o sea son unos seis meses pero vamos yo pensé que fue hace como dos años yo que sé pero está muy feo para haber sido hace seis meses pero lo bueno es que en seis meses mejore tantísimo pero bueno no vamos aquí a presumir porque la verdad no me gusta presumir así que bueno bueno yo creo que bueno de hecho ya que me acuerdo este no sé si notarán que no hice yo el line art si no lo hice porque antes de hacer este dibujo hice un dibujo de moniker que no lo subí a ninguna de mis dos redes sociales porque en ese momento yo tenía art blog y pues como tenía art blog como que sentía que no me salía bien sentía que me salía deforme las cosas como siempre cuando alguien tiene art blog le pasa eso y pues nada más no quise subir ese dibujo por si las dudas me salió mal y no quería ponerlo así que fue como una pequeña práctica entonces estaba yo en art blog pero en ese dibujo yo estaba haciendo el pelo o sea lo estaba haciendo el line art del pelo y como que sentía que no me salía bien el pelo sentía que me salía muy como feo a comparación del del boceto y me quedé como que que chucha de verdad porque me sale tan feo el pelo entonces pues bueno no me salía y como no me salía yo decidí como que en el boceto como como que como se dice esto como tratar de mejorar el boceto como limpiarlo si si limpiarlo o sea hacerlo más como tipo line art y cuando literalmente limpia el boceto la parte del pelo y todo lo demás o sea pique dije así como pero creo que hay una nueva forma de hacer el line art entre comillas porque creo que ahora de en adelante ya no voy a volver a hacer line art porque una me da flojera hacer line art y otra porque así me va a salir mejor si no hago el line art y nada más como que limpio el boceto así que eso es lo que hice en este dibujo también para que para probar cosas nuevas también aparte de eso y no siento que me salía tan mal siento que me salió y estoy lloviendo ay no espérense ahorita vuelvo nada más empezó a llover así sin más y como tenía la ventana abierta pues empezó aquí a caer toda el agua pero bueno como decía este no siento que me ha salido tan mal siento que me salió un poquito sucio y se nota más en mis manos en la parte donde están mis manos pero creo que me gusta este estilo de line art que estoy haciendo aunque la parte en la que como que coloreo el line art y lo pongo así como de color de la ropa o el color de la piel siento que es un poquito más difícil colorearlo pero si le pongo empeño si le pongo esfuerzo en eso si me saldría bien así que me gusta lo que estoy haciendo con el line art pero bueno espero que no haya sido un cambio muy oh por dios o por eso es súper súper diferente espero que no haya sido así está lloviendo no se porque ya empezó a llover así sin más pero bueno este el dibujo si no se que vamos a decir estoy blanco ahorita mismo y más cuando está lloviendo pero bueno este ahorita les voy a dejar un con así el speedpaint sin mi voz para que vean un poco el speedpaint y no escuchen mi mi asquerosa voz por un momento porque aparte de que está lloviendo seguramente se va a escuchar en algún momento porque va a estar fuerte así que voy a esperar hasta que baje la lluvia y que me quite esto de de blanco y tenga algo que decir porque de verdad estoy en blanco así que me callo ya y disfruto del speedpaint y 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 bueno este yo creo que se ven bien por ahora porque claro como decía hace rato seguramente cuando sea grande y vea este dibujo seguramente no me guste o tal vez si quien sabe pero por lo menos ahora me gustan como se ven y más moniker porque osea los demás también me gustan me gustó como salió fabula salió muy linda salió salió muy kawaii me encantó como salió y este pero moniker como que antes cuando lo dibujaba lo no me salía porque aparte de que no soy muy buena dibujando hombres pues no se siento que me salió demasiado bien y aparte de que tampoco sé dibujar barbas estoy aprendiendo ok no me juzguen pero viéndolo bien así viéndolo creo que no me quedo tan mal por lo menos está mejor que el de antes obviamente porque el otro se veía muy mal y pues yo la que está en medio no se siento que la cara me sería muy redonda o no se se ve como extraña pero por lo menos se ve mejor que antes porque antes como que los ojos estaban muy junto a la boca pero muy abajo y aparte el pelo estaba como muy esponjado y se veía muy extraño y bueno si obviamente se iba a ver extraña y en mi pelo lo cambié un poco porque hace un mes o algo así me cortaron el fleco porque a mi mamá le gusta que tenga fleco a mi no me gusta porque me molestaba antes y pues siento que ahora cuando me veo con fleco ya me estoy acostumbrando así que tampoco siento que me veo muy así o por dios es un alien con fleco pues no no pero bueno pero bueno ya dejemos hablar de mi vida porque a nadie le interesa obviously así que pues bueno en el dibujo me tardé creo que 4 horas en hacer el dibujo me tardé como 4 horas porque aparte de que no me gusta dibujar muchos personajes juntos porque porque para hacer nada más uno me tardo como una media hora no una hora y media perdón no se hablar y hacer tres personajes en un solo dibujo me me aburre pero por lo menos ahorita que estaba haciendo el dibujo tampoco me aburrió tanto porque aparte de que son personajes que a mi me gustan entonces pues bueno y aparte estaba inspirada eh mucho mejor sabes pero bueno este si ustedes quieren que haga más videos hablando o no se bueno de hecho de hablar no podría yo hablar en videos de de fortnite porque no tengo audífonos para eso no tengo audífonos para para eso no tengo como hacerlo así que pues bueno no tengo audífonos entonces no puedo hablar yo en mis clips de fortnite pero bueno este es el video de hoy señores y señores aquí está el dibujo final siento que está bien está padre me gustó muchísimo como salió los tres juntitos bueno yo no bueno fábula quedó muy linda como dije antes quedó muy quedó muy kawaii y mori que quedó muy cool me encanta como salió bueno espero que les haya gustado este video y aquí tienen el dibujo anterior y espero les haya gustado ahora sí y nos vemos en otro video bye